Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, en su visita a Barranca Bermeja, habló sobre las reservas de crudo del país y expuso sus argumentos sobre la alternativa del fracking para superar las actuales reservas. Para Colombia ha sido muy importante ser autosuficiente en petróleo y en gas. Esto ha permitido que más de 10 millones de aguares utilicen, consuman gas en sus casas a unos precios razonables. Igualmente que nosotros tengamos en Colombia una producción de petróleo que permite cargar nuestras refinerías, que permite que tengamos crudo hecho en casa, no perdamos esa autosuficiencia. El petróleo se nos está acabando. Se está acabando el petróleo y la solución está en la explotación no convencional, asegura el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos para lograr autosuficiencia en petróleo y gas a razonables precios. Son 5.6 años de reservas, el gas un poco más y la oportunidad que tiene el país está en esos yacimientos que llamamos no convencionales y que utilizan distintas técnicas que son conocidas en la industria y lo que trata es desarrollemos ese recurso, lo podemos hacer de manera seria, de manera responsable. Lloreda afirma que la solución está en el subsuelo y que en Colombia podrían cumplirse todas las garantías del fracking en condiciones de gran beneficio para Colombia. Gracias.